Una jornada cargada de emoción y reconocimiento vivieron cerca de 190 funcionarios y funcionarias de la Salud Municipal de Concepción que desde el 2 de enero del próximo año pasarán a prestar servicios de modalidad honorarios a contrato plazo fijo incorporándose de esa manera a la dotación funcionaria con todas las garantías y beneficios que la ley 19.378 otorga. Así es, personas que durante muchos años prestaron servicios en calidad honorario y que ahora en una ley que nos permitía haber hecho este proceso de aquí al 2026 nosotros lo estamos haciendo este año 2022 y 190 personas pasan ahora a contrato plazo fijo, o sea estabilidad laboral en tiempos donde lamentablemente el aspecto económico y laboral producto de la pandemia también se ha visto perjudicado. Así los funcionarios de los Cefán Juan Soto, O'Higgins, Santa Sabina, Pedro Aldivia, Lorenzo Arenas, Bocapelli y el Centro de Referencias de Salud Municipal recibieron sus notificaciones firmadas en una ceremonia oficial realizada en el gimnasio del Club Arturo Fernández Vial la que fue encabezada por Rotorio Municipales y directora de su establecimiento de Salud Municipales. Efectivamente a partir del 1 de enero del 2023, 190 de nuestros trabajadores y trabajadoras a honorario asumen la calidad contractual de acuerdo a la ley 19.378 de plazo fijo. Esta es una indicación que nace y se gesta y además es impulsada desde la alcaldía a través de nuestra máxima autoridad comunal, don Álvaro Ortiz quien nos ha solicitado poder concretar, si bien existe un pronunciamiento de la Contraloría en postergar esta decisión. La quinesióloga del Cefán Juan Soto, Bárbara Salinas, una de las 190 funcionarios que mejoró su contrato laboral comentó que fue un día redondo muy bonito y con muchas emociones juntas. La verdad es que fue un día muy redondo, muy bonito, de muchas emociones como juntas. La verdad es que estoy muy contenta. Fueron años de trabajo que fueron como recompensados, entre comillas, con esta noticia, el mejor regalo de fin de año. Así que estoy muy contenta, muy agradecida de mi jefatura, de la VAS, de todas las personas que todo este tiempo me brindaron igual alto apoyo. De esta manera y antes de la fiesta de fin de año, una importante cantidad de funcionarios y funcionarias de la salud municipalizada recibieron una nueva noticia enfocada en entrega, tranquilidad y estabilidad a sus condiciones laborales después de años de servicio.